Estamos ante el primer retroceso que estamos viendo en Bitcoin en todo lo que vamos de movimiento alcista hasta la zona de los 100.000 dólares, el primero, y quedarán muchos más por venir. Pero antes de que nos asustemos por el título que acabamos de ver por pantalla, la miniatura, etc., señores, hay siempre retrocesos. Para toda la gente nueva no es normal tener movimientos alcistas sin ningún tipo de retroceso. Mirad lo que llegamos en un gráfico diario. Llevamos un movimiento prácticamente con retrocesos mínimos de un 89% de subida. Ahora, esta es la realidad a la que nos estamos enfrentando y el retroceso más grande que tuvimos fueron estos dos que tenemos de un 9% y en este caso de un 10%. Retrocesos mínimos en comparación al movimiento que hemos tenido. Y la realidad es que en el bullrun en el que estemos, en el movimiento alcista en el que estemos, siempre va a haber retrocesos. Aquí lo que tenemos que investigar es si vamos a tener un cambio estructural, algo que nos indique que vamos a tener más problemas en el futuro. Y la realidad, señores, es que si nos movemos al anterior movimiento alcista que tuvimos tan importante como el que estamos viendo en 2021, también tuvimos retrocesos importantes. Aquí estamos teniendo uno de un 16%, bastante más grande que el que hemos tenido. Otro que se nos quedaba, ahí está, de un 10%, que hacía amagos de querer o no subir. Luego, uno muy, muy, muy importante de un 30%, cuando ya subimos bastante, la verdad, que al final son parte de todo este movimiento alcista. Y lo que nosotros tenemos que mirar es que no haya un cambio estructural. ¿Y qué significa cambio estructural para toda la gente que está nueva en el mercado? Significa que tanto los máximos como los mínimos no vayan siendo cada vez más alcistas. Esto es una tendencia alcista, en el cual tanto los máximos como los mínimos cada vez van más hacia arriba. La realidad en estos momentos es que no hemos tenido ningún nuevo mínimo. Entender una cosa, señores, si nosotros cogemos y hacemos un retroceso así, seguiríamos haciendo máximos y mínimos cada vez más alcistas. ¿Por qué? Porque el último retroceso que tuvimos está en la zona de los 65.000 dólares. Al final, este movimiento que estamos teniendo, este retroceso que estamos viendo ahora mismo en un gráfico diario, es algo positivo para la estructura del precio a nivel de análisis técnico. ¿Por qué? Porque nos va a decir dónde hay un nuevo mínimo para poder compararlo en el futuro. Y el momento en el que el precio de Bitcoin esté perdido, ya no podamos llegar a esperar a que suba más, será cuando todos estos mínimos y máximos pasen de ser cada vez más alcistas a, de repente, ser más bajistas. Si en algún momento viésemos, en los próximos días, algo así, señores, en las que no rompemos de nuevo la zona de máximos, y no solamente eso, sino que los mínimos van siendo cada vez más bajos, entonces nos habríamos encontrado con un cambio estructural. Algo que de verdad provocaría un retroceso aún más profundo del que estamos esperando. Pero la realidad es que en estos momentos, el último mínimo que tenemos, nos lo estamos encontrando en la zona de los 68.000 dólares. Algo que, como veis, es totalmente irrisorio y no tiene ni pies ni cabeza. Porque en un gráfico diario, todo este movimiento absurdo que tuvimos aquí, no hizo ningún mínimo. Este es el verdadero mínimo que estaríamos formando el día de hoy, que por ahora estoy viendo muchísimo pánico en el mercado, estoy viendo muchísima gente alterada por la caída que estamos viendo, y la caída, señores, ha sido una caída de un 8%. Ha sido una caída que, en comparación al movimiento que hemos vivido, es minúscula. No tiene ni pies ni cabeza asustarse con este tipo de caídas, porque hemos subido un 50%. Y estaríamos retrocediendo menos de un 10%. Ni siquiera un 25% de toda la subida que hemos tenido. Ahora, el día de hoy os quiero enseñar unas métricas realmente importantes y que sí empiezan a dar algo más de miedo, hablando de la liquidez, y de cómo los holders de largo plazo estarían tomando beneficios. Esta zona es una toma de beneficios. Algo importante para entender que la gran mayoría del movimiento ya se ha visto. Recordad una cosa, señores, estamos a punto de entrar en diciembre y el precio desde la zona de los 50.000 dólares se ha duplicado. La realidad es que de todo el bullrun que está esperando todo el mundo, la gran mayoría del movimiento ya ha ocurrido. Desde mínimos, señores, hemos subido ahora mismo un 550%. Una absoluta salvajada. Ya hemos multiplicado por 5 el valor que tenía en estos momentos bitcoins. La gran mayoría de la subida ya ha ocurrido. Ahora, ¿qué estamos viendo por pantalla? Estamos viendo la liquidez global del mercado. En general, de Estados Unidos, China, Europa, etc. Una liquidez global atrasada 10 semanas. Este indicador lo hemos traído en muchísimas ocasiones por el canal, para toda la gente nueva. Simplemente estamos viendo en línea blanca la liquidez global, la liquidez global M2, como se le llama, y en naranja, Bitcoin. Para que nos hagamos una idea, Bitcoin es un activo que funciona muy bien contra la liquidez. Quiere decir, si inyectan rápidamente liquidez en el mercado, Bitcoin lo acaba viendo y acaba subiendo respectivamente con esa liquidez que estábamos viendo. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que durante estas últimas semanas, esta liquidez de la que hemos estado hablando se ha estado retirando del mercado. Algo que podría llegar a provocar diferentes bajadas, como la que hemos visto en el oro. El oro ha tenido una bajada bastante importante porque no necesita de 10 semanas de retraso para ver este tipo de movimiento. La realidad, y por lo que estamos viendo, si se comportase Bitcoin igual de bien que él hizo hace unos meses, nos estaría esperando una caída bastante importante. Porque estamos hablando de que se habría retirado prácticamente toda la liquidez del movimiento alcista que estamos teniendo. Dándonos así una idea de que nos podríamos situar en la zona de los 75, 78, 80 mil dólares, en comparación a lo que sería la liquidez global. Todo esto si siguiese, como estamos viendo, lo que había pasado durante los anteriores meses con 10 semanas de retraso. Esto lo estamos viendo como si fuésemos adelantados al gráfico. Y la realidad es que este tipo de indicadores, lo estamos viendo por aquí por pantalla, no siempre han acompañado tan perfectamente a Bitcoin, pero sí nos han dado una idea de lo que acaba ocurriendo con el movimiento. Aquí estamos viendo exactamente el mismo indicador, pero lo hemos agrandado un poquito para que la gente no tenga ningún problema al verlo. Vemos la lateralización, en la que se encontró la liquidez y se encontró Bitcoin, y vemos por pantalla la subida que hemos tenido de Bitcoin, la subida que hemos tenido de liquidez, y cómo ahora mismo esta liquidez estaría bajando rotundamente hasta una parte baja, indicándonos incluso caídas hasta los 80 mil dólares. La realidad es que la liquidez nos importa si baja, porque probablemente Bitcoin baje, pero también nos importa si sube, porque probablemente Bitcoin suba. Pero no tiene por qué ser un absoluto uno a uno, como se ha estado viendo en otras ocasiones. ¿Cuál es la realidad? Que no siempre ha tenido un acierto tan importante, tan perfecto como el que hemos visto en pantalla. Como por ejemplo, a mitad de 2023, la liquidez global se retiró bastante del mercado, perdíamos bastante liquidez, y por el otro lado, Bitcoin hacía su movimiento alcista hacia la zona de los 48 mil dólares por los ETFs. Es un indicador que nos ha ayudado mucho a la toma de decisiones, nos avisa de cuándo es liquidez, cuándo se está incrementando esa liquidez, y que con una alta probabilidad va a afectar a Bitcoin, puede hacer que el precio suba, como hemos estado viendo durante este último movimiento, pero que no siempre, no siempre tiene un acierto del 100%. Lo estamos viendo por pantalla como, aquí lo estamos viendo, cuando subimos a la zona de los 48 mil dólares, la liquidez estaba a mínimos. ¿Qué es lo que ocurrió? Que cuando ya sí de verdad subió la liquidez, el precio de Bitcoin es cuando metía el bombazo histórico hasta la zona de los 75 mil dólares. Con esto, el día de hoy, no solamente queremos crear aquí un miedo extremo, no queremos hablar de que nos vamos a caer a los 80 mil dólares, como podría llegar a predecir el índice de liquidez. No siempre funciona exactamente igual. Sí es verdad que es un indicador bastante importante, porque al final Bitcoin funciona contra la inflación, es la idea que tenemos de este activo. Si la inflación sube, debería de subir Bitcoin. En cambio, si lo que hacen es retirar liquidez, no debería de haber nueva inflación, porque si no hay dinero impreso, no debería de haberla. Entonces, con ello, Bitcoin podría bajar. Pero no hasta las cotas que estamos viendo, y como se ha visto anteriormente, no siempre tiene por qué respetarlo. Pero en estos momentos ya nos está dando un toque de aviso. Y ese toque de aviso se ve con otros indicadores más, que vamos a ver el día de hoy, así que no os los perdáis. La realidad es que por el canal VIP gratuito que tenemos, que siempre está abajo en la descripción, durante estos últimos días hemos estado con una dominancia clara. ¿Veis este apartado por aquí que veis? En el cual la dominancia de 13.200 a 5.000 Bitcoins nos estaría mostrando que todo el interés, toda la liquidez, nos la encontraríamos por la parte baja. Toda esta zona, que incluiría hasta la zona de los 90.000 dólares, como la zona más importante. Cuando nosotros tenemos un sesgo claro, de normal, suele ir a por la liquidez. ¿Por qué? Porque al final el precio se mueve por liquidez. Donde haya liquidez, va el precio, y se va siendo atraído por esta liquidez. Este sesgo claro que estamos viendo, nosotros lo veíamos desde aproximadamente unas 24 horas atrás. Lo estamos viendo desde la zona, los 95.000 o 94.000 dólares, y que desde entonces ha estado cayendo, buscando un suelo en toda esta liquidez. Que yo os puedo decir una cosa, señores, para toda la gente que esté muy preocupada por el precio de Bitcoin, un posible suelo que podemos llegar a encontrar en Bitcoin es toda la liquidez que tenemos en los 90.000 dólares, que sería el último bastión de compradores que nos encontramos. Una zona en la que puede llegar a ser Bitcoin, atrae el precio de esta zona, debido a toda la liquidez que hay. Pero, señores, estamos viendo que la liquidez que hay es tan estúpidamente grande que podría llegar a hacer rivalidad a lo que estamos viendo en los 100.000 dólares. Y cuando hablamos de los 100.000 dólares, única y exclusivamente nos referimos a esto. Mirad lo que nos encontramos en el apartado del spot. Lo que habéis visto en el oráculo que tenemos en la comunidad no es el spot. No es única y exclusivamente spot, es una unión de diferentes indicadores para crear y saber dónde puede llegar a estar esa liquidez importante. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros solamente nos contemplamos en el spot, los 100.000 dólares, señores, ya estamos viendo la que habrían montado. Era normal, era sensato tener un retroceso con esta barrera tan grande que hemos visto en la parte alta. Estamos hablando de que en todo el tiempo que hemos estado en toda esta lateralización en la zona de los 70.000 dólares ha sido siempre la mitad. Y cuando había sido la mitad, nos había indicado techos. Estamos hablando de que cada vez que teníamos este tipo de movimientos con estas barreras, nos ha indicado en todo momento cuando teníamos un techo. Porque la acumulación de tanta liquidez, al final, es lo que acaba provocando. Unas barreras que no se pueden sobrepasar. Y en estos momentos, la zona de los 100.000 ha hecho exactamente lo mismo. Ha provocado una caída debido a toda esta liquidez que se nos habría formado en la parte alta. Y que hay que llevarla con mucho ojo en el momento que empiecen a retirar estas barreras. Algo que sí que podemos llegar a ver es que con esta caída, parte de las barreras se habrían retirado, sobre todo las que están por encima. Si hacemos muchísimo zoom, vemos como la zona de los 100.000 dólares sigue igual de cargada que siempre, pero ya estamos viendo que todas las barreras, a partir más o menos de la tarde de ayer, empezaban a retirarse parte de estas órdenes. En la zona de los 110.000, vemos que se aflojaba bastante, 120.000 se aflojaba más, y empezaban a desaparecer todas las que habían puesto por la parte alta. En estos momentos, la única barrera que de verdad está continuando sería la de los 100.000 dólares, que como ya hemos visto, señores, es bastante, bastante grande en comparación a lo que habríamos visto en otras ocasiones. La realidad es esta. Hemos subido tan, tan, tan rápido, que ahora mismo todas las zonas que nos indicarían peligro dentro del gráfico de Bitcoin están muy lejos. Con lo cual, cualquier tipo de retroceso es posible. Como estamos viendo, ahora mismo, la zona que empezaría a indicar que Bitcoin podría no subir más de lo que estamos esperando es que nos la estamos encontrando los 73.400, y el mínimo anterior que tenemos lo tenemos en los 66.000 dólares. Todo está tan alejado que cualquier cosa que pase aquí da absolutamente igual y seguiríamos formando una estructura alcista. Esa es la realidad. Todo lo que pase por encima de los 75.000 dólares sigue siendo una estructura alcista. Hasta que, como hemos dicho, los mínimos se vayan formando, los nuevos máximos se vayan formando y empecemos a hablar a nivel de análisis técnico de un cambio estructural. Por ahora, eso no está ocurriendo y puede llegar a pasar lo que quiera dentro de todo esto. Ahora, también os digo una cosa. Hablando única y exclusivamente desde el análisis técnico, nosotros hemos tenido una subida ahora mismo desde los 65, el último mínimo, hasta la zona de los 100.000 dólares. Cualquier tipo de retroceso que tengamos, lo que nos interesaría es que no retroceda todo el movimiento. Para que nos hagamos una idea, un retroceso de un 50% del movimiento nos llevaría a la zona de los 84.000 o 85.000 dólares relativamente bueno. Un retroceso de un 50% está bien. ¿Qué pasa? Cualquier cosa por debajo del 50%, llegar a la zona de los 80.000 dólares, cerrar el gap, que tenemos un gap hasta la zona de los 77.000 dólares, estaríamos hablando de un retroceso de más del 70% del movimiento, lo cual nos estaría mostrando, queramos o no, debilidad en el movimiento. Aunque todo esto luego pueda llegar a ser rebotado, si bajásemos tanto, todo esto es debilidad y posiblemente los nuevos máximos que hagamos no sean tan altos como esperemos. Ya no podríamos llegar a esperar 140, 120, 130.000 dólares porque alguien ha decidido que no quiere comprar toda la caída que estamos viendo. Por ahora eso no ha pasado, son casos hipotéticos y lo único que estamos haciendo es una bajada de un 25% del movimiento y nos encontramos en la anterior lateralización que hemos tenido, en esta lateralización en la que todos y cada uno de los mínimos iban siendo más alcistas y que de normal aquí se ha acumulado el suficiente volumen como para que haya interés. Ya hemos visto hace un momento como los 90.000 dólares eran una zona clara en la que hay un montón de liquidez acumulada y que en estos momentos nos estamos encontrando a 2.000 dólares de ver si al final hay o no intención de compra. Al final el precio se mueve por oferta y demanda, compradores y vendedores. Si la gente quiere comprar el precio va a rebotar. Tan sencillo como eso. Pero es que claro, si nos ponemos a hablar de gente que quiere comprar y gente que quiere vender vemos este indicador que nos muestra los profits realizados en un gráfico diario. Nos muestra cuando se ha tomado beneficios, cuando tienes bitcoins y los vendes por dinero y vemos algo bastante interesante. Este movimiento alcista habría tenido una gran cantidad de profits realizados. Y lo que hemos visto es que gran parte de las ballenas han decidido que esta zona de los 100.000 dólares era una muy buena zona para vender. Una zona que les ha interesado. Al igual que anteriormente la tuvimos en la zona de los 75.000 dólares en la cual vendieron también gran cantidad de dinero y provocó esta lateralización que estamos viendo porque nadie se atrevió a comprar aún más dinero y por el otro lado veíamos exactamente la misma realización de profits cuando llegábamos a los 40.000 dólares. Recordad que exista en este tipo de realización de profits significa que las ballenas han cerrado parte de sus posiciones pero no que hayan parado el movimiento. Estamos hablando de que estos son las primeras alarmas de que las ballenas ya no les interesa el precio. Ven más interesante vender que comprar. Por ello cuando nos encontramos en los 40.000 dólares decidieron ponerse a vender el precio siguió subiendo y lo que fueron haciendo es cuanto más subía más vendían pero lo que no hacían es comprar y si lo que queremos ver es un movimiento muy alcista mirar este por ejemplo desde los 16 hasta los 48 nadie vendía. Todas las ballenas consideraron que todo este movimiento era un movimiento para seguir y seguir y seguir acumulando y ahora después de haber hecho un por 5 a su capital ya están preparadas para ponerse a vender. Los beneficios realizados que acabamos de ver hace un momento son de todo el mundo quiero decir son retail son ballenas son instituciones todos unidos en el mismo saco el indicador que estamos viendo ahora mismo por pantalla solamente serían los holders de largo plazo estamos hablando gente que ha mantenido el bitcoin por más de un año la realidad es que estamos volviendo a encontrar la misma situación que habíamos encontrado en el indicador anterior los holders de largo plazo las ballenas suelen ser las que están tomando estas decisiones más lógicas intentar vender cuando el precio sube o creen que han subido bastante ellas eran las que vendían cuando llegamos a la zona a los 75.000 dólares como la zona más importante y han sido las que han vendido en la zona de los 100.000 dólares sí que es verdad que estamos viendo como las ballenas no habrían vendido tanto como los 75.000 dólares cuando en el anterior indicador hemos visto que estaban totalmente parejos así que a lo mejor podrían llegar a esperar algún movimiento más alcista para seguir vendiendo y vemos que sus momentos de acumular fueron tanto los 50 a los 60.000 dólares como los movimientos que teníamos por debajo de los 30.000 dólares entre los 25 y los 28.000 dólares como las zonas en las que más han acumulado estas ballenas de largo plazo no os preocupéis que todos los datos no van a ser negativos el día de hoy aparte de que las ballenas estén vendiendo nos está demostrando que la gente que ya holdea desde hace mucho tiempo han visto que su inversión se ha multiplicado porque la realidad es que se ha multiplicado gente que compró los 20 25 30.000 ha multiplicado por 2 3 4 veces su precio y quieren tomar algo de beneficios cuando esas tomas de beneficios ocurren lo normal es que tengamos algún retroceso pero siempre hay nuevo dinero metiéndose al mercado y mientras este dinero se siga metiendo dentro del mercado el precio seguirá subiendo aquí estamos viendo los flows en millones semanales que se están viendo en el mercado cripto y vemos como todas estas últimas semanas han llegado nueva liquidez al mercado cripto en todo momento está inyectándose inyectándose e inyectándose nueva liquidez cuando las ballenas dejen de vender este dinero hará el resto para que el precio acabe subiendo estamos hablando de que la semana pasada batimos un récord con más de 3.000 millones de dólares inyectados al mercado estamos hablando de que en el último mes miradlo las últimas 4 barras los últimos 30 días habríamos tenido más de 3.000 millones más de 2.500 millones casi 2.000 millones y por encima de 2.000 millones de dólares estamos hablando de que ahora mismo la media sería que en el último mes hemos visto una inyección de capital de más de 10.000 millones de dólares que queramos o no las ballenas pueden vender pero si este flujo sigue y sigue y sigue llegando al final las nuevas compras van a acabar con las ventas de las ballenas viejas ¿cuáles son las dos únicas cosas que llaman también la atención de todo este movimiento? seguimos en extrema avaricia es verdad que durante los últimos días ha bajado bastante estamos viendo por aquí como se habría estado respetando el historial estamos en la zona de los 70, 80 pero habíamos visto que cuando nos encontramos en la zona de los 100.000 estaba incluso en los 93 este tipo de avaricia extrema era muy exagerada y ya estamos viendo como casi habría bajado 20 puntos esta avaricia poco a poco se está disminuyendo pero claro con un retroceso de menos de un 10% poco va a bajar la realidad que estamos viendo cuando nos movemos a los indicadores que solemos ver de blood data es que este último movimiento que habíamos visto no ha liquidado a nadie eso es lo que me llama la atención futuros y spot han vendido esa es la realidad no tenemos ningún tipo de divergencia que nos muestre lo contrario el funding rate está un poquito alto lo cual me llama la atención porque no es común que en caídas tengamos el funding rate muy alto también es verdad que no está a niveles exagerados de absoluto fomo que no hemos tenido anteriormente pero si está un poquito más alto de lo normal a lo mejor tendríamos que buscar ese reset y la realidad de lo que estaría llamando la atención lo que me molesta a mí personalmente es que esta bajada de un 10% no ha liquidado a nadie hemos bajado un poquito menos de un 10% de máximos a mínimos un 8% es que la liquidez el open interest lo único que ha estado haciendo es subir durante estos últimos movimientos quiere decir esta bajada que vemos no habría liquidado ningún largo eso es lo que llama la atención no estamos viendo que los futuros estén muriendo lo que está pasando es que los futuros están en pérdidas pero todavía no están liquidados hablando de las altcoins vemos algo bastante interesante la dominancia habría estado bajando durante estos últimos días pero todavía no habría conseguido hacer unos mínimos más bajos en un cierre diario ahora en este último retroceso está volviendo a subir siempre que el precio baja al final la dominancia acaba subiendo porque las altcoins se pegan un golpe más fuerte que lo que estaría haciendo bitcoin en un gráfico diario exactamente lo que hemos comentado está siendo complicado aunque parecería ser que ayer casi lo consiguió que tuviésemos una ruptura clara concisa de que hemos roto los mínimos para hacer una estructura bajista que como hemos dicho una estructura bajista haría ver una altseason en los próximos meses ahora mismo todas las altcoins están cayendo la única que está salvando en estos momentos es ethereum porque literalmente no ha subido en comparación al resto de altcoins estamos viendo cómo se mantiene por la parte de los 3.300 dólares y en este caso la zona de peligro sí que se encuentra bastante más baja tenemos una zona de interés en los 90.000 dólares tenemos una gran liquidez que se nos estaría acumulando en esta parte de aquí y probablemente veamos cómo el precio se va acercando y a ver cómo reacciona a esta zona que estamos viendo porque sinceramente señores este sería el primer soporte que podríamos llegar a tener la primera barrera de compras importante donde todos los que han vendido 100.000 están intentando comprar un poquito más abajo si perdemos esta zona habría que ver cuál es el siguiente punto de apoyo que tenemos recordar que de normal los puntos de apoyo suelen ser números redondos a la gente le gusta el número redondo al igual que hemos tenido como zona de ventas la zona de los 100.000 zona de compras la zona de los 90.000 ¿por qué? porque les gusta poner las órdenes en números totalmente redondos y eso puede acabar de que tengamos nuestra siguiente barrera de compras tanto en la zona de los 85.000 dólares como número redondo o en los 80.000 dólares si siguiésemos poco a poco perdiendo posiciones para todo el mundo que es nuevo en el mercado una bajada de un 8% si os está asustando este mercado no es para vosotros estamos hablando señores que si nos remontamos unos meses atrás todo el mundo venía con un FOMO loco porque subimos desde los 28 hasta los 75.000 dólares en prácticamente cosa de unos cuantos meses la gente con esta subida se subía por las paredes porque no habría tenido ningún retroceso la realidad es que después de 8 meses de dolor cayó un 33% un tercio entero ahora llevamos una caída de un 8% y cualquier caída en esta franja que nos supondría una caída de un 25% sería una caída que seguiría estando dentro de una estructura alcista con esto señores no nos alarmemos hasta que veamos cómo reacciona la zona de los 90.000 dólares y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima más